¡Acaba de comenzar el partido! 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 ¡Qué buen balón a la banda! ¡Acaba de comenzar el partido! 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 de disparo. Miten ese valor largo. Radio. Messi. Neymar. La juega en largo. Se va arriba. Intenta superar la defensa por bajo. Desde ahí debe intentar centrar. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Vaya, casi saca petróleo de ese fallo. A ver cómo plantean la jugada. Y fuera las telarañas. Rabiot. ¡Bien! El portero la manda lejos. Tiro largo hacia arriba. Busca una fisura en la línea defensiva. Eso es saque lateral. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Y juega en largo. Alaba. Un balón largo buscando amplitud. La desliza a través de la defensa. Pelacci. Intenta llegar arriba por la vía rápida. Alaba. Se han consumido ya 40 minutos de la primera mitad. Messi. Que ya se ha hecho notar en el encuentro. Nada es como darse de cabeza contra un muro. Alaba. Le pega hacia adelante. Alaba. Alaba. Wayne Gordon ha conseguido pararlo en seco. A ver quién aparece para recibirla. Final de la primera mitad. Algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. Este equipo ha marcado el ritmo del partido. Sus jugadores han entendido muy bien. Mueven bien el balón. Los pasos llegan a su destino. Y a nadie le asusta disparar además. Un marcador apretadito. 1 a 0. Es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos. Barcelona se enfrenta a un gran dilema. O buscan el segundo en los primeros minutos de la segunda parte. O a jugar a desquiciar al rival que también puede funcionar. Yo he visto muchos partidos. Y el último enfoque es el más peligroso. Belagi. Otro ejemplo magnífico. De solidez defensiva. Pico. Ha jugado el balón entre líneas. Una lección de juego combinativo. La manda en largo. El balón acaba en las manos del guardameta. Bartra. Alaba. Balón en largo. Y ahora decide jugarla en largo. Messi. Neymar. Y devuelve el balón al centro. Abre el juego a las bandas. Pelotazo en largo. Gerondo a tempo. Iniesta. Ha avanzado mucho por la derecha. Pero se ha quedado sin opciones. La suelta. Otra vez se la llevan y van. Alaba. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Y la juegan en largo. Fútbol Club Barcelona. Da la impresión que está reservando sus mejores bazas para el final. Golpea. En busca de un compañero. Alaba. Balón raso al hueco. Gran envío. Sí. El paseo era sin duda medio gol. Llevaba la potencia y la dirección perfectas. Lanzaro. Green. Ahí viene el tiro. Les han perdonado la vida. Veamos si alguien pesca un remate. La defensa rechaza el balón. Busca una fisura en la línea defensiva. Ese se va largo. La falta de opciones no ha sido el problema. Es que a ese centro le ha faltado calidad. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba. Intratables abajo. Tiro largo hacia arriba. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Iniesta. Salió el balón. Otro ejemplo magnífico. De solidez defensiva. Neymar. Balón largo a la banda. Aquí va un centro. Aquí va un centro. Consigue alejar el peligro. Juega hacia la banda. Álava. La controla Messi. Messi. Podría haber supuesto el 2 a 0. Pero ¿cómo se puede fallar eso? ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Podrá respirar tranquilo tras ese despeje. Vivi. La pone en la zona de peligro. Balón largo del portero. Otra vez se la lleva Nivan. Quedan solo unos instantes. No hay tiempo para mucho más. Y ahí está. Avanza. Alexander Pandich. Despeja como puede. Decide abrir el campo hacia la esquina. Daniel Alves. La pone. La defensa despeja ese centro. Avanza. 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 Dos minutos de desvuelto. Pase largo hacia adelante. Y abre la banda. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Nada es como darse de cabeza contra un muro. Aquí está el pitido final. El partido concluye. Todas las dudas.